¿Qué es el acceso a mercados? En el Ministerio estamos haciendo un trabajo muy en serio de certificación de joyeros artesanales. El año pasado hemos certificado 230 aproximadamente. En alimentos vamos a participar en la feria, no sé cómo se pronuncia en la ciudad, ah bien, sea en París, continuar con la promoción de productos como la quínoa y el pisco. En el 2013 llevamos a cabo la presentación en la escuela con cocineros franceses y cocineros peruanos, degustación, productos en base a quínoa. Ustedes saben que la quínoa ha tenido un desarrollo espectacular, pero ya el Ministerio de Agricultura ha trabajado una semilla con el INEA en donde se logra producciones comerciales en la costa simplemente para, digamos, uso, puede ser para uso industrial o para uso más comercial. Cacao, tenemos también la promoción a través del salón de chocolate y en la pesca tenemos actividades para realizar el ranking para posicionar productos como la concha de abanico. En la moda, la siguiente, ahí está, tenemos la promoción de productos de algodón y de alpaca también en los proyectos de comercio sostenible en las ferias, tal como la Rieta Puspe, presentación de Perú Moda en París y tenemos inversiones, desarrollar road shows en Rouen en Francia. También las oportunidades para desarrollarse en coordinación con los cónsules que están allá en las misiones diplomáticas aprovechando la oportunidad que existe y la sinergia con empresarios locales. ¿Y en el turismo qué cosas es lo que estamos haciendo y qué oportunidades se nos vienen? Bueno, tenemos esta maravilla que son los cinco vuelos semanales entre abril y octubre y tres vuelos semanales entre noviembre y marzo de France. Sabemos que desde junio de 2011 hay ya un vuelo directo. Luego las principales regiones francesas de donde llegan los turistas al Perú, ¿no? Dice, bueno, en la primera línea, para no complicarme con las palabras, de París el 39%, en la segunda, de los Alpes, viene el 8% y de las otras zonas el 8% restante. O sea, estamos viendo que casi el 40% de los franceses que vienen al Perú salen de París. Entonces es un punto importante a considerar, estamos apuntando a un turista que viene a buscar conocimiento, cultura ancestral, historia, qué es lo que está buscando un turista cuando viene al Perú. Las actividades de promoción del turismo en Francia para el año 2014, obviamente es aumentar el número de turistas que llegan al Perú y aumentar el número de destinos, si es posible, el número de días que un turista francés se queda en el Perú, obviamente ofreciéndole paquetes, ofreciéndole una oferta turística de acuerdo con las demandas del turista. Gracias por ver el video.